Y así fue como un conductor en presunto estado de ebriedad trató de darse a la fuga de un operativo alcolímetro en San Andrés Cholula. Los hechos ocurrieron en la avenida Las Torres, a la altura de la carretera federal a Tlixgo. El automóvil que usted ve en pantalla estaba a punto de ser remolcado por una grúa cuando el chofer decidió escapar manejando de reversa. En su intento fallido chocó contra una patrulla que lo bloqueó para evitar que huyera. ¡Gracias!